Muy buenas tardes para los amigos televidentes de la sección de las deportivas en la revista Santiago. Uno de los momentos fundamentales del 2019 fue el campeonato panamericano que tuvo lugar en Lima en el mes de agosto. Una de las grandes sorpresas que se llevó Cuba y Santiago de Cuba fue la medalla de oro de Gabriel Rosillo en la lucha grecorromana. Con él vamos a estar conversando hoy sobre esta competencia en la que nos sorprendió sobremanera con ese resultado. Gabriel, quisiera que nos hablaras sobre ese evento tan importante que tuviste. Bueno, este fue mi primer juego panamericano, lo disfruté al máximo, en la cual tuve una base de entrenamiento en Perú de un mes, que me obtuvo a prepararme para esta competencia que fue fundamental para el pueblo cubano. Entonces, para la cual cuando empecé la competencia, bueno, estuve un poco tenso, pero bueno, ya cuando toqué el colchón, bueno, ya dejé todo eso atrás y dije, bueno, aquí a darlo todo por el pueblo cubano y el sacrificio que he hecho yo en un año para dar lo mejor de mí. Eres el novato del año precisamente por eso, porque tienes 20 años y ya tienes esa medalla panamericana. Entrenas en el colchón junto con Ismael Borrero. ¿Qué tanto representa tener a Ismael Borrero y también a Mijain López en esos lugares donde entrenas? Bueno, me representa que también puedo lograr lo que ellos lograron, ser campeón olímpico, que es mi sueño. Y bueno, a la cual me ayudan mucho, que unas dificultades más que otras tengo y ellos me apoyan y el colectivo de entrenadores y mi equipo de compañeros, que sin ellos no pudieron tener la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Precisamente sobre las Olimpiadas, porque sabemos que ahora en 2020 tienes ese clasificatorio, es en Canadá. Háblame de lo que puedes encontrar ahí. Bueno, lo que puedo encontrar ahí en clasificatorio de Canadá, pues tiene que ser lo mismo que fueron a los Juegos Panamericanos o otras personas más, como pueden ver que van en el continente de América, que seguro que van más personas. A la cual empieza el año nuevo, bueno, empiezo a trabajar fuerte para lograr mis objetivos y tengo que tener o estar enfocado en lo que quiero. Para el pueblo de Santiago de Cuba, unas palabras que te siguió muchísimo durante los Panamericanos y que por supuesto en este 2020 también te va a seguir. Bueno, para el pueblo cubano les deseo mucha salud y felicidad por el año nuevo y que me sigan apoyando, porque a la cual los Panamericanos sentí, aunque estuvieran lejos, que me estaban apoyando porque se tuvieron decisiones que necesitaba el apoyo cubano y lo sentí porque me ericé cuando tuve un tiempo en combate, que estuvieron rectificando la pelea, el sentir que sí se podía y voy por más. Bueno, pues muchísimas gracias Gabriel Rosillo, felicitaciones en este 2020 y que logres todos tus sueños. Ya esto lo escuchó uno de los jóvenes talentos de la lucha grecorromana, va por todo en Tokio 2020. Buenas tardes.